vaya apure, apurele, apurele coquito no importa como la apartamos no importa que se le haga más fácil usted ahí vea ya Julio ya Julio, ya 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 Julio, ven así que falta papas o la CCL yo me guarde ni la corta ni la corta pero por lo menos ya tengo ya 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 Ya, faltan tres Ya estoy, ya está bien Con esto le hubiera andado Vaya, mire, más fácil Vaya, ya estuvo Ahora sí Ahora sí ya Ya la partimos todas Ya están todos Así que, usted dice, don Johnny ¿Quién cuenta? Vaya Quiero ver Sí, sí, sí Vaya, chicos, desde aquí vamos a decir ¿Ya estamos listos, chicos? ¡Sí! Ya está listo Vaya, vamos a iniciar este video Ya con la comelona Ya todos tienen partido Sub, papi, pizza Así que, vamos a empezar Ya, a la cuenta de Uno, dos Tres ¡Vámonos con todo! ¡Vuela! ¡Sapo! Vamos a salvaros los 10 dólares ¿10 dólares? Papi ¿Me metiste en la torre? Julio, Julio, Julio Tico, póngale mente Sapo Diablo Recuerden que todos van a agarrar salsa No se la vayan a comer todas Vamos, vamos Vamos, vamos Y eso Sugar Vamos con todo Confío en usted En Jilo Confío en Mayón Cama, ¿qué es eso? Dios me guarde Yo confío en Armando Confío en Jilo Confío en Don Johnny Que van a pagar los 10 dólares Gracias por decirle a usted Vamos a ayudar Sugar, recuerde que los demás también van a agarrar salsa Así que Hay más salsa Ah, bueno, entonces empapen las de salsa Empapen Pero mira pues Es de estar pendiente ¿Quieres más salsa, Pacey? Ya estás en las últimas Ya no aguantás Pero es que no puedo estar pues 100 horas al mismo tiempo Es que no Es que no Porque no lo voy a marear a todas Andar para de correr y correr Gil Coco Coco Yo fuera Coco Santo Dios Yo a Tico Yo no le veo talle a Tico Yo solo le veo talle de que Yo le veo como chanchita Sí No te llenes mucho de jugo Baldo, no te llenes mucho de jugo A él A él es el que veo más Más aseado de todos Fíjate No tranquilo Mira a ver No, pero ella perdió a 10 dólares Venga, te venga Dijo que Vamos, vamos, vamos Tico Tico Y baja Sapo Apenas lleva tres Tico Tico Diablo Terminaba bien Bien Alegre ¿Y ahora qué pasó? Me estaba dando Anima Anima a tu chavo Anima a tu chavo Coco lleva tres pedazos Dos pedazos Lleva Coco Hey Coco Coco dos pedazos Les hace falta para terminar la primera Dos pedazos Julio va con todo Julio va con todo Que me baje Que me baje No hombre No me encajes así Te va a agarrar el fuego después Dame, gordo ¿Se va a topar? Gordo ¿Quién nos va a topar? Sí, viejo Pero Espacio Vamos, tranquilo Dios me guarde Lula ¿Y vos para qué no participaste, viejo lindo? ¿Para qué? Se retiró ¿Qué? Cama Se retiró Mira, yéndome Mira, yéndome Cuela Míreme Míreme También a cama Se le ve futuro No Cama Le falta Eliminando No Vamos, chino Solo yo quiero probar Las pupusas Miren A mí sinceramente Yo si fuera la camionona de bichas Yo estuviera como 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 Julio ahorita Con las pupusas Bien mojadas Porque a mí Sí me encantan A mí también A mí que estén repletas de salsas A mí me encanta Hambre Me dio ya Cama No lo creo No creo Ya está dando El último El último suspiro De 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 Bicha Yo quiero escuchar A porra Su preferido Apuesten Ya se van Y nos dijo adiós Gracias por venir Con cuidado Yo esas porras Quiero escuchar Escucho aquí Nombre Por lo menos Usted Digálo Eso 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 Joshua Ya te llenaste ¿No? No está batando El diablo Ay no Ay no 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 Se van Está batando El diablo No vale No vale No 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 El diablo Después te lo comete Exacto Sí Es que ahí está Haciendo trampa Mantener el orden Por favor Quiero ver a los demás A los demás No Armando, por los tres pedazos te hace falta. Ay Dios. Mira, mira al diablo, mira al diablo. Me retiro. Hola, Ali. Hola, Ali, de quitarse con el diablo. ¡Hombre! ¿Qué está, diablo? Dale, dale, pichote, dale, dale. Ayer en el microbus él no venía se despegando. ¡Oh, madre! ¡Hasta el gordo, hasta el gordo! Dale, 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 dale. ¡Gente, dale, usted! ¡Concentración! ¡El gordo, entre el gordo! ¡Anda! Vamitando. No importa, ¿no importa? ¿Dijeron que sí se podía? ¿Se podía vomitar? ¿Dijeron que sí se podía? lo que pasó a mi misión ahorita pero pero ya literal yo quiero verte en acción un pedacito de falta julio de una ya de una de una de la repugió te falta poco tico te falta poco concéntrate al sapo lo veo muy callado al sapo vamos chicos vamos chicos vamos chicos baldo que pasó baldo vamos vamos en el calor de veras mira la cara es que me va a vomitar a mí este no hay vómito no hay vómito papá recógelo y comételo los guavos los voy a recoger y me los voy a pagar y no mire el diablo te ayudo dale dale así te va a caber más por eso por eso es que yo no puedo andar apuntando a todas a la misma vez a llamar me llaman cuando vean algo bueno con otra con otra empezamos otra la mitad dice pero bien partidita no pero julio 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 dale le recomiendo pero recomiendo algo toma mucho chile eso abre el petito eso abre el petito de palabra que dijiste ya lo disculpa que dijiste